Gracias al impulso del dirigente deportivo Henry Jojoa, en próximos días arrancará en el sector del barrio Corazón de Jesús en nuestra capital, la Copa de Fútbol Categoría Libre Copa Motoriente, la cual tendrá en competencia los representativos del fútbol 11 de nuestra ciudad, disputando la categoría máxima. Hacer una invitación muy cordial a la afición del fútbol, ahora que estamos en la fiebre del fútbol con el Mundial, para a partir del 15, justamente cuando está terminando el Mundial, arrancamos con la Copa Motoriente en la modalidad de fútbol 11, en la cancha del barrio Corazón de Jesús. Es una invitación muy cordial, como saben este es un evento que año tras año se viene haciendo en fútbol 8, pero hemos decidido ampliar la participación. El cronograma está determinado desde el 1 hasta el 14 de julio, la entrega de inscripciones y lo concerniente las planillas, para que los equipos se vinculen masivamente. Posteriormente, a mediados de este mes se cumplirá el Congreso Técnico y el arranque del espectáculo. Gracias al Comité de Deportes del Corazón de Jesús, tenemos el escenario dispuesto para, a partir del 15, arrancar con el fútbol. ¿Cuántos equipos van a tomar parte, Probe? Ahorita, espiramos unos 32, pero ustedes saben que los eventos nuestros siempre han hecho buena concurrencia, hemos llegado hasta 60 equipos, esperamos que se den cita a esos 60 equipos, y pues si hay más, estamos dispuestos a habilitar más escenarios para que la gente haga la mejor práctica del fútbol. La convocatoria está abierta para que las entidades privadas y de orden oficial se vinculen masivamente a este espacio de promoción del deporte de multitudes en nuestra capital.